En que a tu familia le hacen una repasada toda muy negativa y gente de tu familia podrá decirte perfectamente, te lo habrá dicho, estos señores tendrán también algo bueno, también serán gente caritativa, simpática, también capaces de generar amor. Matías, es una película, yo también he recibido comentarios cuando hice la obra de teatro y hoy día en el Twitter de personas que me han dicho yo odiaba a Jaime Guzmán y ahora vengo saliendo al cine y detecto una suerte como de simpatía. Inentendible. Ah, mira. Entonces hablando con Jaime Guzmán que conocimos más duro, más... Yo te digo, Matías, honestamente, no entiendo cómo se puede matizar una... En primer lugar, una obsesión que es claramente la que yo detecté en ti por tu tío. Hay una obsesión de entender a este hombre, hay una obsesión... Yo creo que está bastante claro. Pero además, no solamente está claro en la trama, sino que sobre todo está claro en el final. Bueno, fuera de eso, es como que le dijéramos a José Donoso, guardando la distancia, porque era el literato, tú haces cine, que matizara, digamos, esas novelas negras, oscuras, sombrías que escribió. Es que cuando se trata de su familia, uno puede... Eso lo hace un historiador o un biógrafo. Yo creo que tú no estabas en el cuento de acercarte o no acercarte, matizar o no matizar, porque yo insisto, yo creo que no es una película sobre Jaime Guzmán, es una película sobre el sobrino Jaime Guzmán. Así que, por definición y desde un principio, ese análisis que han hecho los que tú dices que te injurian. Ahora, dicho sea de paso, tú estás en esto del teatro hace tiempo y tú sabes perfectamente que no existe, por así decirlo, una obra inocente en este mundo, en el sentido de que no va a pasar nada. De hecho, uno no quiere que no pase nada, pero sería... Lo peor que le puede pasar a alguien que escribe un libro o que hace una película es que nadie te da pelotas, ¿no es cierto? Va a producir un efecto. Algunos van a aplaudirte y otros te van a escupir. Yo creo que eso no constituye injuria, que hayan reaccionado así, incluso personas que no han visto la película, como pasó. ¿Se acuerdan ustedes con La Última Tentación de Cristo? Que era una película que no había visto nadie, sin embargo, ya la consideraban que estaba tentando, esto era una de las cosas más surrealistas de la historia, estaba tentando contra la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una divinidad podía sufrir atentados a su imagen pública. Una cosa, francamente, digamos, digna de Ripley. Bueno, yo no creo que tú hayas sido injurioso. Yo creo que a un artista lo injurian, no cuando lo insultan por la manera como pinta un personaje, yo creo que a un artista se siente injuriado si lo tratan de mediocre. Si le dicen, no lograste tu objetivo, tu obra es maoma o es mala. Eso yo creo que es algo que uno pudiera sentir como una injuria. No simplemente que alguien a página completa dice equivocadamente que está deslegitimando la imagen de una persona que no era precisamente el protagonista. Yo creo que nunca fue el protagonista de la película, aunque parezca absurdo, Jaime Guzmán. Ignacio. Bueno, nada, nosotros quisimos hacer lo que nos pasó. O sea, la historia de nuestro país, la historia de un político relevante, las conversaciones en los comedores de la casa de Maipú, las conversaciones de los días lunes en las fundaciones políticas y las conversaciones en los ensayos de las salas de teatro. Esa es nuestra película. Tuvimos muchas dificultades y es esa la película. No es la película de Jaime Guzmán. Hemos tratado durante más de tres meses de construir en los medios de comunicación la información paralela a la película, lo más rica posible, que complemente un poco lo que la película trae, que a mi juicio es clara. Y no es la película de Jaime Guzmán, no es el biopic. Cada vez que se hace, no solamente película, sino que además incluso relato, que tienen que ver con figuras que han alcanzado un nivel enorme, por lo que representan, por lo que significan, por cómo generaron cosas, se dan una serie de situaciones que son similares a lo que está pasando con la película. Pasó con Allende, cuando surgen las primeras informaciones de que Allende se había suicidado. Eso fue muy discutido durante mucho tiempo, muy peleado. Fue una tesis de las personas que denigraban la posibilidad de suicidio porque eso como que le restaba valor, le quitaba heroicismo a Allende. Y se generaron un montón de relatos que aparecieron gatillados incluso por la idea de la resistencia afuera, que tenían que ver con morir en una escalera peleando, embadurnado en la bandera chilena, rodeado de la bandera chilena. Una cosa así que después, poco a poco, se ha ido asentando en la idea de lo que efectivamente da la impresión que pasó y no restándole una minúscula importancia al gesto, sobre todo al gesto de alguien que no es muy común en América Latina porque está lleno de mandatarios que dicen que van a salir muertos de los palacios de gobierno y salen caminando y salen en aviones. Y aquí uno dijo que iba a salir muerto y salió muerto. Por lo tanto, eso no es exclusivo de Jaime Guzmán. Y en el caso de Jaime Guzmán, fíjate, de tu película, desde el punto de vista de la doctrina de Jaime Guzmán, nunca se le cuestiona. O sea, él no duda de si es que está correcto o incorrecto el haber planteado esa constitución. Si está correcto o incorrecto el régimen militar que llegó tras el golpe. Si está correcto o incorrecto el que se estructuren las cosas. A lo más le cuesta darse a entender porque hablaba muy espectacular. Pero desde el punto de vista del dogma del personaje, de la imagen central, Jaime Guzmán está rescatado. La cosa homosexual. Yo encuentro que está tocado solamente por fuentes externas. O sea, no tiene ningún... O sea, y más aún te voy a decir, la encuentre bastante menor a lo que yo supuse leyendo el inserto de la fundación Jaime Guzmán que iba a ser. Porque no lo mencionó nunca él, no tiene ningún gesto al respecto, no tiene absolutamente ni un indicio de eso durante toda la película. Solamente otros dicen cosas o suponen cosas, como se las puede suponer a un montón de gente. Pero me pareció a mí desde ese punto de vista que, si tú quieres, está hasta protegida la esencia de este Guzmán con sí dos cosas que creo que son muy fuertes en la película y que creo que tienen una... Si el presidente Piñera no hubiese acuñado la lógica de los cómplices pasivos, esta película la hubiese acuñado. Porque hay escenas que son muy dramáticas desde el punto de vista de la carga que una persona que construye una institucionalidad que tiene como costo el reprimir y matar montones de personas, ¿qué tanto es responsable la persona que construye la institucionalidad? Esa, a pesar que esté pensando para la normalidad de 20 o 15 años más adelante. Y eso se ve muy gráficamente. Y por lo tanto, creo que desde el punto de vista de Jaime Guzmán no tienen que temer mucho los que consideran que son los sacerdotes o sumos sacerdotes de su ideología. Está bastante intocada, creo yo. En eso está el tema de Manuel Contreras. Tú en alguna entrevista dejaste entrever que tu propia tesis es que en la muerte de Guzmán de alguna forma participó Manuel Contreras y Pinochet. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Si es que tienes más o sencillamente es tu hipótesis y tú la lanzas sencillamente como un... Es mi hipótesis, sí. Es lo que yo creo. Yo creo que el que mataba gente en esa época era Manuel Contreras. Y como lo he dicho en otras ocasiones yo creo que fue un acuerdo entre Contreras y Pinochet digamos, eliminar a Jaime Guzmán. Yo creo que ellos son los autores intelectuales. Los autores intelectuales. Oye, bueno, tú al hacer la película te deshiciste del factor que hace que la gente cree obras artísticas de cualquier clase, que es la obsesión. Uno se la saca escribiéndola o filmándola o lo que sea. Ahora, sacado eso, lograda la obra, hecha la evacuación, digamos así, de la obsesión. ¿Cómo ves tú ahora objetivamente, hasta donde uno puede ser objetivo, por lo que te preguntaba adelante, o en cierta forma estaba latente lo que decía mi tocayo. ¿Cómo ves tú precisamente esta figura? Porque no solamente ha sido capturado por los guzmanistas, también ha sido capturado en forma negativa por el otro lado que automáticamente, como aparece en la película, lo imputan llenos de odio. Esta especie de bohemia semi-intelectual y semi-artística donde hay mucho progresismo y toda esa onda está muy bien descrita. Inmediatamente es el eterno facho, por supuesto, el tipo odioso. Los artistas o los actores no quieren participar en la obra porque va a aparecer él. También está capturado, al revés, con las patas para arriba, pero está capturado. Entonces, está claro que es uno de estos personajes que parece que nadie se quiere dar el trabajo de verlos en toda su complejidad. Tú has tenido que hacer investigación, fuiste familiar de él, eres de algún modo familiar de él, conoces a su familia. ¿Cuál es tu visión ahora, ya no artística, cinematográfica, sino que biotópica, biográfica del personaje? ¿Cómo lo ves ahora a Jaime Guzmán? Lo veo más humano que nunca. Un ser humano, lleno de contradicciones, bueno y malo al mismo tiempo, que si estuviera vivo probablemente querría cambiar la Constitución. Eso. Dime algo más. ¿Qué más te digo? No sé, porque yo... ¿Por qué querría cambiar la Constitución? Sí, sí, habría sido... Porque en la película queda muy claro por qué quiere hacer la Constitución. Él quiere hacer la Constitución porque considera que la estabilidad necesita probarse en un tiempo muy largo y para acrecentar las cosas. Pero, ¿tú crees que estaría dispuesto a cambiar la Constitución? Lo que pasa es que... Cosa que es un contrafactual, en realidad, imposible de... Sí, es muy difícil de pensar. Cuando me pongo en el lugar de su estructura de personalidad, pienso que no, que él sería consecuente hasta el final, digamos, como lo fue con su vida y como siento que se dejó matar. Yo creo que no, fíjate, yo creo que el tipo tenía una beta práctica bastante fuerte que yo se la creo, en el sentido, cuando él dice que había que soltar la jauría, o sea, cuando ustedes lo hacen decir que la jauría era necesaria, pero después también era necesario controlarla y controlarla con una Constitución que la jauría aceptara. Yo creo que tú estás adivinando, y creo que se adivina, yo alguna vez conocí un poco a Jaime Guzmán, una onda práctica. O sea, detrás de esa caparazón retórica impresionante, que hablaba como Cicerón, poco menos, y su doctrina metafísica y teológica, había un tipo con un instinto práctico y quizás, y quizás, y quizás podría estar en la postura de cambiar algunas cosas siquiera, precisamente porque entiende él, yo creo que bastante bien, que la Constitución es un organismo criaturas que tienen un tiempo de duración y luego se agotan, ¿no? Lo relevante es hacer cada uno su crítica a partir de la película. Exactamente. Y la película está en la cartelera, está en las salas de cine. No le tengan mucho miedo, en realidad, ¿no? Y si quieren... Yo creo que sale, te diría, casi hasta una figura afectuosa, familiar, de Jaime Guzmán. Estoy seguro si yo hubiese hecho la película, hubiese sido tan afectuoso. Ah, tú no. Ignacio Santacruz, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos a estar con nosotros Javiera Parada, ella es la vocera del movimiento Marca Tu Voto. A la vuelta aquí dentro de la S.